Colegio Simón Bolívar y sedes asociadas recibieron dotación deportiva. Para más de 1.400 estudiantes del Colegio Simón Bolívar y sus sedes asociadas, se entregó la dotación deportiva, herramientas fundamentales para la práctica de las diferentes disciplinas. Mi nombre es Oscar Audelo Solarte, rector de la Institución Educativa Simón Bolívar. Primero que todo, pues agradecer a la Administración Municipal por haber tenido en cuenta a nuestra institución y a nuestras sedes educativas urbanas y rurales para la implementación de algunos implementos deportivos, que van a servir lógicamente para el desarrollo del área de educación física. Creemos que son indispensables para poder llevar a cabo el desarrollo del área de educación física y lógicamente que sirven también para realizar la práctica de otros proyectos que tienen actividades que a veces son lúdicas en los diferentes proyectos transversales y lógicamente pues esto va a contribuir para que nuestros estudiantes también se sientan motivados. Todo esto redunde en una buena imagen de nuestra institución y lógicamente en un buen proceso educativo que es lo que todos esperamos. Mi nombre es Darío Andrade, Coordinador Municipal de Educación. Hoy nos encontramos realizando la quinta entrega de una importante implementación deportiva gestionada a través de proyectos de Zonas Futuro para el municipio de Samaniego. Importantísimo aclararles que esas entregas de implementación deportiva las venimos haciendo a las sedes educativas del sector montañoso, a las sedes educativas asociadas al Colegio Agropecuario San Martín de Porres del Corregimiento de Chuguldí, al Colegio Simón Álvarez del Corregimiento de Bolívar, también al Colegio Agroecológico del Motilón y a todas las sedes asociadas a estos colegios. Hoy nos encontramos en el Colegio Nacional Simón Bolívar también haciendo la disposición para la entrega de tan importante implementación. Cabe resaltar que toda la implementación deportiva que se entrega no solo es a los colegios y sedes educativas, sino también para todas las veredas que pertenecen al municipio de Samaniego. Importantísimo dotar a nuestras sedes educativas de esta implementación deportiva para continuar con los procesos formativos deportivos en estas zonas, en nuestros colegios, en nuestras sedes educativas. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes puedan ejercer los diferentes entrenamientos en baloncesto, fútbol, microfútbol y puedan ejercer una formación deportiva acorde para participar en los Juegos Municipales, en los Juegos Intercolegiados y Juegos Departamentales dispuestos por el Ministerio del Deporte. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. Nos encontramos en el Colegio Nacional Simón Bolívar, en compañía de su señor rector, profe Óscar, y de todos los docentes de las instituciones afiliadas a esta institución. Estamos en una entrega nuevamente de elementos deportivos, de un proyecto de zonas futuro, un proyecto importante que llega para contribuir a la paz del municipio, pero sobre todo a la formación educativa, en el ambiente de educación física, buscando el bienestar de nuestros estudiantes. Para mí es un honor y una alegría estar en esta institución, al ver a tanto niño y niña con la alegría que se manifiestan, al saber que reciben una dotación que va a servir para complementar su educación. Por eso seguiremos trabajando articuladamente para que los espacios que cuenta la institución se sigan fortaleciendo, como es el caso de Catinar, como es el espacio de las aulas Slim, también apoyaros en la remodelación del teatro de la institución. Para mí es un reto importante trabajar en compañía del señor rector para que este colegio siga posicionándose como los mejores del municipio y del departamento. La dotación deportiva es clave porque las instituciones educativas a veces no cuentan con los recursos necesarios para poder adquirir materiales que son básicos, como balones, de fútbol, de microfútbol, de baloncesto, algo tan simple como las cuerdas, que a veces puede ser sencillo, pero es fundamental para la formación. También se están entregando petos, conos, se están entregando los kits de arbitraje, que son muy clave para poder enseñar la disciplina y los reglamentos deportivos de las diferentes disciplinas. Por eso es clave mencionar que la dotación no solamente llega para la sede principal, sino para todas las sedes educativas del municipio. Por eso estamos entregando a todas las instituciones educativas y a sus afiliados. Esta dotación llega a todas las escuelas del municipio. Importante para que el deporte se estandarice y todas las sedes cuenten con elementos básicos para poder mejorar la formación deportiva. gestionado para que se entregue a las juntas de acción comunal de todas las veredas un kit deportivo que consta en una tula, una malla de microfútbol, dos balones de fútbol, uno de microfútbol, dos de baloncesto, tabla de control, un kit de arbitraje, como es pito, cronómetro, bomba de inflar, tarjetas de juzgamiento, al igual que petos. Estos kits se están entregando a cada una de las juntas de acción comunal con el fin de que cuando realicen campeonatos deportivos, encuentros o una jornada habitual, tengan sus elementos básicos para poder realizar sus actividades. Y de igual manera, las escuelas que están ubicadas en su vereda también tienen su kit.